El Ministerio Público logró la detención de dos personas de nacionalidad extranjera con el delito de puerto ilegal de armas. Tras ser allanados dos domicilios, donde sacó droga y material explosivo, quedando ambos en prisión preventiva. Nosotros en su momento cuando llega la denuncia lo que hicimos fue comunicándonos con Gendarmería. Nosotros le dimos la noticia a Gendarmería de cuál era la que nosotros teníamos a objeto de obtener en primer lugar una información. Gendarmería de Chile nos compartió los listados de ciudadanos, de algunos ciudadanos que no eran de interés para nosotros, tanto en las cárceles de Antofagasta como de Calama, posteriormente fueron trasladados, porque la información esta de inteligencia, la que habíamos desarrollado en la investigación llevada por la Fiscalía de Calama, daba cuenta inicialmente, y también tiene que ser objeto, digamos, tiene que ser corroborado y probado con otros medios de prueba, que el plan atentaría precisamente a lo que usted pregunta, es decir, probablemente la utilización para inicialmente alguna fuga o ayuda de escape de algunos desde la cárcel. Es una de las diligencias, por el tipo de explosivo, claramente un explosivo de uso minero, tiene algunas trazas, algunos números, algunos ítems, número de lote, y ya se le encargó desde el primer día, desde el día que fueron incautados, fueron neutralizados por funcionarios de Carabineros, por el GOPE, y en este momento estamos obviamente buscando el origen para precisamente continuar la forma en que lo obtuvieron, si fueron robados, hurtados, perdidos, si fueron obtenidos en Chile, en otro país, etc. Sobre los antecedentes del caso, explicaron que el grupo S7 de Carabineros dio a conocer el 10 de mayo a la Fiscalía información sobre la existencia de un grupo de extranjeros que estarían almacenando cierto material explosivo, el cual pretendían utilizar para ejecutar un plan de fuga, con el objetivo de liberar a unos reos en la cárcel de la ciudad. Básicamente esto siempre se genera en base al trabajo de información de inteligencia que maneja OS7, para dar seguimiento a todo lo, en este caso el trabajo propio de ellos, que es el trabajo de droga, en eso se obtiene una primera información, la cual es coordinada inmediatamente a través de la Fiscalía para poder seguir el hilo de acciones y poder desarrollar con otra orientación el trabajo investigativo que dio estos excelentes resultados que permiten brindar más seguridad a la ciudad de Calama. Es algo no habitual, pero recordar que Carabineros de Chile, en su rol preventivo, desarrolla toda su capacidad investigativa a través de sus órganos competentes, en este caso OS7, el CEBO, OS9, y otros más, como la OCAR también, y muchos otros organismos que en lo particular, desarrollen sus acciones especializadas de investigación para lograr prevenir este tipo de hechos. Esto es un hecho muy particular, es un hecho que podríamos incluso calificarlo de alguna forma de aislado, pero eso no quita su importancia. Lo que destaco aquí es que Carabineros de Chile siempre estuvo atento, y ha estado atento, y seguirá atento a todas las circunstancias que puedan implicar un riesgo para la comunidad, lo cual, obviamente, como lo hemos manifestado, y la Fiscalía lo hacía, lo manifestaba a través de la palabra del fiscal jefe, es que tenemos un trabajo profesional, coordinado, dentro de la realidad, que está dando excelentes resultados. Las motivaciones del porte de estas sustancias explosivas siguen siendo parte de la investigación, razón por la cual, las indagaciones se mantuvieron en un principio en reserva. Respecto al tipo de explosivo encautado de los allanamientos, el fiscal informó que se trataba de explosivos de un suminero, los cuales tenían inscritas trazas, números, ítems y lotes. Además, comentan que este es un caso inédito de la comuna, y que de haberse concretado, habría generado mucha conmoción y preocupación de la ciudadanía por la violencia y un modus operandi, jamás empleado para liberar a los reos peligrosos desde un recinto penitenciario. Desde el Ministerio Público aseguraron que ambos detenidos fueron procesados, de momento, por el delito de la ley de control de armas y quedando en prisión preventiva. Gracias. 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 Gracias.